Es para mí realmente un gran placer poder estar en contacto a través de la tecnología en el inicio de esta semana, donde el Instituto Nacional de Calidad, que sin lugar a dudas significa un instituto que nos invita a través de sus acciones y del seguimiento de los temas a pensar precisamente en la calidad, organizando, como es de estilo en esta semana, una multiplicidad de actividades a efectos de poder tener presente en la sociedad uruguaya el rol y la importancia de este instituto, pero fundamentalmente de su contenido y de su trabajo. Evidentemente estamos en tiempos donde el tema de la calidad significa, sin lugar a dudas, un auténtico desafío y en ese sentido el Instituto ha cumplido y cumple un rol sin lugar a dudas importante a nivel institucional, pero también a nivel de promoción de la sociedad. Así que quiero enviarles un saludo en el inicio de esta semana y sepan ustedes que considero realmente al Instituto llamado a cumplir un rol protagónico en los próximos tiempos que pueden contar para eso conmigo. Chao.